Siempre he vivido orgullosa de ti, te admiro por lo perseverante que eres, por todo lo que haces, porque luchas día a día por el vallenato, porque sé cómo te ha costado llegar donde estás hoy. También te quiero dar las gracias por todo lo hermoso que hemos construido juntos. Me he dado cuenta que el amor es una decisión de todos los días y nosotros juntos hemos decidido amarnos, formar nuestra hermosa familia y tenemos unos hijos maravillosos. Padre, te quiero felicitar por este homenaje, quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Tú sabes que no hay ser humano que vaya a ser un fanático más grande tuyo que yo. Sabes que te admiro, que eres mi paso a seguir. Te amo mucho papi, estoy demasiado orgulloso de ti. Sabes que te amo con todo mi corazón y te mando un beso enorme. Que lo amo y que siga pasando su vida feliz conmigo. Me fijo mucho en las cosas que hace él y me copio las cosas buenas. Trato de ser mejor que él, porque obviamente no me voy a parecer a él nunca. Voy a tratar de ser siempre mejor. Veíamos muchas películas porque yo de grande, mi pasión es ser actor y a él también le gustan mucho las películas. De pequeño siempre veíamos películas, películas juntos. Entonces, él me las traía, me las compraba en DVD. Sí, íbamos bastante al cine. Yo, primero que todo, amo a mi papá con todo mi corazón. Yo creo que él y yo tenemos una relación muy linda, amorosa, divertida. Nos contamos literalmente todo, somos mejores amigos. Él y yo creo que tenemos una conexión fuerte porque los dos nos gusta mucho la música. Entonces, estamos hablando y la música siempre se mete ahí en el tema, pase lo que pase. Y bueno, sí, tenemos una relación bastante linda. Somos muy apegados. Me gusta, me gusta cantar con él, abrazarme con él, mirarlo, me baila, me besa. Yo hago bailes de él y él hace bailes con él. Él de... Él de... Él... Él...